Estuve pensando lo que me dijiste el otro día y... ...tenés razón. Sé que te descuidé, pero no quiero perderte. Quiero que estemos más tiempo juntos, que compartamos más cosas. Perdóname. Y... es inalámbrico este, ¿eh? Mirá, Cruz pasa, Cuadrado patea. La presión sobre sus hombros debe ser enorme. Gol, bajo gran... ...y... 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 ...y...